Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a Pokémon Moonblatt 2 Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like Y le diéseis por aquí abajo al botón de suscribirse ya que vamos a investigar así por encima Vamos a investigar esta zona aunque es el Pokétransfer que bueno creo que era el laboratorio Para transferir ciertos Pokémon y bueno bienvenido Y vale es un entrenador pasa por aquí tu aventura en el enseñamiento de la Jeta Vale que tiene todas las medias de gimnasio pero chavala también tenemos hasta la liga Que me costó la vida más pero la tenemos Vamos a ver que nos comenta Vale pues ven por aquí tienes un minuto por favor escúchame Vale pues este niño es un entrenador que ya ha conseguido todas las medias de gimnasio Entonces es un entrenador que ya es operativo Vale lo dicho esto básicamente es un puesto de para transferir Pokémon de otros juegos Obviamente siempre de generaciones pasadas Porque y que sean compatibles Así que pues básicamente era para eso Y nada pues para conectar pues los diferentes juegos de Nintendo A lo mejor para pasar juegos de Pokémon Diamante o de otro tipo de juegos Es que no me acuerdo exactamente como funcionaba el Pokétrasladador que creo que es esto Ya que no lo llega a utilizar Pero bueno pues esto ya sabéis que es el sistema que había antes Eh no no quiero es que no me interesa Nos van a meter aquí mucho rollo y nada pues no había nada importante Esto no estará adorno Pues si está adorno A lo mejor hay algún objeto por aquí es que oculto F no hay nada A ver esta chica que nos dice Nada tampoco nos dice nada Vale pues vamos a irnos de aquí Vamos a continuar con el evento que se nos bugueó Ya sabéis que en el capítulo anterior Capturamos a... Capturamos en esa ocasión Aquí no me deja ir A mi signo Y bueno pues nos hizo un teleport raro Que nos llevó a la zona Neso O zona Wi-Fi Y obviamente pues ahí no podíamos hacer absolutamente nada Porque es una zona actualmente pues que no sirve para nada Es una zona inviable Y que bueno pues que está deshabilitada Tanto porque estamos jugando aquí en emulator Y también pues básicamente porque los servidores de Nintendo S Pues yo no me acuerdo el montón de años que hacen ya que lo desactivaron Y los de 3DS estarán al caer Así que pues de momento pues eso ya no sirve para nada Así que tenlo en cuenta también para la gente de 3DS Porque muy pronto caerán los servidores No que caigan Es que los van a... Es que los van a... Los cortarán porque no les saldrán Es rentable ya pues Pero bueno todavía a lo mejor queda un año o dos O así para que los quiten Así que ir pasando Pokémon Si tenéis los juegos originales De... Por ejemplo pues no sé Por diferentes juegos originales Como en este caso puede ser Vale vamos a cambiar o no No, no vamos a cambiar Pokémon Río Omega y Pokémon X6 Vale es que tiene el Air Balloon Y obviamente si usamos Terremoto no lo afectaría Pero él si tiene Terremoto Uff Madre mía Nivel 84 No me había fijado el nivel que tiene este entrenador Bastante alto la verdad Bastante alto Aunque nosotros estemos ya a punto del 100 Vale Polito Vamos a cambiar Sacamos al U-Ride Ahí lo tenemos Nuestro Pokémonazo Y vamos a ver que tal Como he dicho estamos en la recta final del postgame Estamos incluso en las dos rectas finales Tanto de las dos series activas que tenemos actualmente Como es Pokémon Omega Red Y también pues como es esta serie Que es Pokémon Black 2 Estamos en la recta final Y continuaremos con En la siguiente Como he dicho En nada Empezaremos Con Pokémon Vamos con la granilla Con Pokémon Ancient Tengo que hacer el layout Entonces seguramente que primero empiece Con Pokémon Unbound Porque Básicamente no tengo tiempo para Mucho tiempo para dedicarlo a hacer el layout Pero bueno Ya veremos a ver De cual Que tiempo más Bueno a ver que El tiempo que tengo Pues para dedicar Y hacer el layout De una cosa O de otra Vale pues ahora nos hemos convertido En tipo fuego Entonces esto nos perjudica Necesitamos una danza lluvia Necesitamos danza lluvia F chavales F porque Básicamente ahora Mi sur le va a quitar nada y menos Al sudogudo Perdemos esta a favor Más el día soleado Bueno No está mal No me lo puedo creer Que mala suerte tenemos Que adquiere el de este tipo Justamente Cuando somos de tipo Fuego Tenemos mala suerte Vale ahora si que si Debilitado También me ha quedado un PS Vamos a ver Togekiss Vamos a por Luray Este también es tipo Hada Pero bueno No llevábamos así nada Para el tipo Hada No llevábamos veneno Así que con Thunderbolt Yo creo que vamos Sobrados Yo no sé estos Pokémon Porque tiene unos ataques Competitivos Que me Que me fastían tanto Me fastían demasiado Y se queda siempre un PS Va y se queda un PS Esto ya de verdad Me lo debilita Fijo no No lo aguanta No tiene pinta Esto se ve Uff Lo ha aguantado Vale Perfecto Togekiss A su casita Y subimos A nivel 97 Y nada Pues estamos En la F total IMPOM Vale vamos a sacar A Incenderal Y vamos a meterle Un Tajo Cruzado Vamos a meterle La Fuerza Bruta No me acuerdo cual era Pero bueno El ataque que tenemos De tipo lucha Se lo vamos a meter Crop Chop Pero bueno Nos va a hacer retroceder Así que Adiós Crop Chop Vamos a intentarlo ahora No me lo puedo creer Macho En serio Pero que estrategia Competitiva Tenía este hombre Menos mal que no le quedan Más Pokémon Si no Ya lo que me faltaba Que estrategia Era esta Misión imposible Vale Pues Hasta nunca Hombre Que la que me ha liado No ha sido pequeña Vale Pues ya hemos llegado Menos mal que estábamos Relativamente cerca Y ahí entonces Se nos bugueó En la otra ocasión Así que llegamos ya A Acumula Town Ahí lo tenemos Y vamos a investigar Un poquito la ciudad Y también vamos a A curar Lo primero es curar Porque La que nos ha liado No ha sido No ha sido pequeña Ahí lo tenemos Metemos a nuestros Pokémon Ahí Y nosotros Vamos a continuar Vamos a investigar Diferentes Zonas Que tenemos aquí Eh Eh No sé No, tampoco he prestado Mucha atención Pero Nada interesante Vamos a hablar Con esta chica Vale Está tocando el piano No, no, no No me cantes No me cantes Y esta chavala Está tocando la batería No, no quiero No quiero escuchar La batería No, porque Básicamente No tenemos tiempo No quiero alargar Tanto los vídeos Bueno Ni la serie La verdad Ahí tenemos Una UD ¿No? Lo que quiero es objetos Dame algo Dame tú algo No, no No da nada No, no quiero Saber nada De los estudios Esos Que eran muy pesados Los eventos De los estudios Nada Tampoco No da nada Aquí la gente En este pueblo No son agradecidos Ahora Ahora sí Esto que es Mal Mal Musgrove Vale Es un objeto Que No debes usar Me ha dicho Que es como coleccionable O O son cosas mías Vale Es una especie De sí Sí Sé que no debes usar Sí Porque es una seta rara Que lo que hacemos Es venderla Por un alto Valor Ahí que yo digo No he entendido bien el inglés O O ya veía cosas raras Digo Si más o menos Yo ya sabéis que En inglés Me defiendo un pelín Más o menos Me entero de lo que dicen Pero sí Estaba en lo correcto Eh Vale Nos habla de De que la gente Le gusta La región de un Nova Pero O de Celia Pero que tienen como Vido a un equipo Llamado Team Plasma Aquí no está apañado Aquí no es Team School Pues que lo Como sea Vale Aquí nos da Pokeballs Es un poquito gracioso Que nos dé Pokeballs normales Cuando realmente Este tipo de No, no queremos jugar A piedra de la pelotijera Creo que era Cuando este tipo A lo mejor nos dan un objeto Pero No sé Cuando ya no nos hacen falta Una Pokeball normal ¿Para qué queremos Una Pokeball normal? No es muy lógico Ojito Porque la primera Papelera que encontramos Cositas Un máximo repelente Esto sí que nos hace más falta Que una Pokeball A ver Este hombre Que nos dice Nada Ah, qué pesado Quiere que le enseñemos Que le enseñen Un Pokémon Eh Es un Fongus ¿Cómo? Ah, vale Que es el Pokémon De la viejita Vale Pues no Nos lo robamos A la pobre abuela Vale Esto por aquí No, no quiero cambiar De nada No sé si nos van a dar Algún objeto más Por aquí O esto ya estaría Todo listo Más o menos Había cosillas Entonces No muy importante La verdad Pero No sé si quedará Algún objeto más Porque hay mucha gente En las casas Algo poco habitual Aquí tenemos Esta gente Se está hablando De una batalla Pokémon Y este nos habla De la naturaleza Si según la naturaleza Que tenga Pues su tipo de fuerza Vale Pues nada Vale Vamos a irnos de aquí Porque he visto Que llevamos ya 10 minutos Y no Y no avanzamos Así que Tampoco es que no hay Nada importante Que yo sepa Este pueblo es muy pequeñito Así que Seguimos en la ruta Número 1 Aquí nos esperarán Combates Hombre si no quiere luchar Es de eso que me ahorro Porque tampoco Te creas que Que quiero luchar mucho Porque es que este juego Es muy troll Es que no llevan un Pokémon Es que llevan 5 O 6 O 20 Entonces Este juego es muy troll Madre mía Bueno 4 Kabutos Vale Vamos allá No me acuerdo El tipo de Kabuto Siempre se me olvida No será tipo agua No Pero este ataque No lo utilices Oh sí Vale Súper eficaz Sabía yo que era Súper eficaz Guiño guiño Vale Tiratran Tipo roca Dragón Perfecto Vale No me preocupa No me preocupa No me preocupa Absolutamente nada Vamos con un Waterfall Y lo debilitamos O no lo debilitamos Porque me evita un gig de impacto Y me va a debilitar El a mí No sé A lo mejor Tiene mucha defensa física Creo que sí Me he equivocado Tenía que haber utilizado Sur Vale Perfecto Carracosta Este era de tipo agua O Es que un Pokémon raro Creo que sí O tipo bicho No me acuerdo bien Si eso Tipo agua Tipo agua siniestro Creo Agua siniestro Agua veneno Gera Navarro Por favor Aclárame esta duda No me lo puedo creer Que se queda en un PSA A las que tienen una costa Lanza lluvia Bueno eso no viene bien Ahora voy a sacar a Greninja O no Ya veremos Vale Metemos un Trituraría Está Así facilito Delfos Es que me lo ha dejado preparado Para convertirnos en Greninja de Ash Lo ha dejado a punto Para que seamos un Greninja de Ash Ahí tenemos Conversión Y vamos con Sur Y ese Sur Obviamente Lo debilita Así que perfecto Y nada pues GG Continuamos hacia el Sur Como he dicho Los combates Actualmente No los veo Importantes Creo que ya hemos llegado Al pueblo inicial Y no sé si aquí ya se acabará todo O no se acabará todo Vale Vamos a ir a ver Por primera vez Al profesor O a la profesora Vamos a echarle una visita Al profesor Kukui Hola Bienvenido La sorpresa Que nos llevamos Desde Nubema Town Hasta Spezia City No lo crees Tú sabías que El puente No sé como sea María Volador Esquilla Row Se encuentran Encuentra debajo Un montonazo Pokémon ¿Cómo llevas tu Pokémon? ¿Por qué quieres que la vea? Vale 241 Y vamos A ver que nos dice Has encontrado más de 200 diferentes especies Este mundo está lleno de muchos Pokémon interesantes Y de otro tipo Buen trabajo A ver que nos comenta ahora Sabes que me gustaría Que si tú fueses a conocer Nuevos Pokémon Que los registrases en la Pokédes Revisa en la corner de la esquina Bueno Cada esquina de la región de un Nova Pues Ya que está llena de Pokémon Y así serás el mejor O ese Vaya estafa ¿Esta quién es? Su mujer Tiene pinta A ver que dice Vale Dice que hemos registrado 52 Pokémon No lo he leído Dame algo Dame algo Me va a decir lo mismo Me va a decir lo mismo No Me da un sac No tengo ni idea de lo que Gracias Es una medicina La podemos utilizar en batalla Vale Pues no sé Y algo que habrá que hacer más En este juego No he capturado ningún legendario Creo Bueno Si he capturado legendario A ver Que me dice ¿Quieres viajar Y conocer a gente De todo el mundo? Bueno Dice como que es fascinante O impresionante Y cosas de ese estilo Felicidades campeón Ha recolectado Todas las medallas Vale Vale Aquí parece que hay un evento ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡No! No el Team Rocket Rainbow No Una gema electrificante No me lo puedo creer ¿Dónde estamos? No sé dónde estamos Un Raidle No me lo puedo creer Que estemos en un evento De... Sin curar O si estamos curados En el evento El Team Rocket Rainbow Pues no No estoy preparado Vamos a entrar aquí Vamos a ver Lo que hay No sé dónde estoy La verdad ¿Pero tengo que estar En un combate Con Fabio ¿O qué? Sí No sé si es Fabio O no es Fabio Bueno Feba Vale Están todos al 100 ¿No? 1,80 Vale Entonces bien Tera tipo bicho Vale Entonces vamos a echarlo Bajamos El ataque físico Terremoto No me lo puedo creer Aguántalo Uff Es que tenemos la mala suerte De que mete críticos Esa es una mala suerte Pero muy grande Vale Lo debilitamos Ahí está Nos va a sacar Nalakasan Cambiamos ya Vamos a Porivental Y vamos a atacarle Tiene muy baja defensa Creo que por las ambas partes Sí que vamos a dar Full play Menos mal que no es La mega evolución No son más rápidos Nunca son más rápidos Ataque tipo lucha Aguántalo Bien Y este lo debilita fijo Sí Ahí lo llevamos Ya sabéis que ya no llevo A Deossis Ni gileo de tipo veneno Pues no me acuerdo Las eficaces del tipo veneno Unura de bonos De tipo veneno Yo que se voy a meterle Full play Y puntos Que no me acuerdo Te lo digo en serio Vale Pues el ataque que me ha hecho No debería haberlo hecho No debería haberlo hecho Cárgatelo Bien Criticazo Criticazo Así me gusta Surkittree Vale Este vamos a sacar Al Andorus Porque este es eléctrico Así que vamos a ver Con el Andor Que podemos hacer Lo que no sé Es el segundo tipo De este ultraente Aparte de eléctrico Espero que no Que no Que no evite Bien no lo evita Que no evite Este terremoto Vale Perfecto Ahí está Debilitado Saca Reichu De Alola De Alola Vale Espero que no tenga El Balloon Creo que no tiene Balloon Usa garra rápida A ver si lo aguanta Bien lo aguanta Bien No tiene Balloon Así que perfecto Air Balloon Y lo debilitamos También pues Que a lo mejor Con Con nuestro Queridísimo Y siempre amigo No me acuerdo Como se llama Lurray También con triturar A lo mejor Si que pudiésemos Debilitado Vamos a utilizar Ulray Ya que me lo ha Me lo ha detectado Vamos a utilizarlo Uff Ignosis Uff La Ignosis Miedo me daba Miedo me daba Esa Ignosis Vale Pues lo debilitamos Se confunde Pero da igual Porque vamos a cambiar Ah no Porque ya hemos ganado Así que perfecto Pues GG Ya está Vale estoy impresionado De ti Vale pero esto No me hará parar Ahora mismo Y ahora que Pues si ya hemos ganado Ahora Ya está Esto ya está listo No es que no sé Donde estamos La verdad Ah que podemos continuar O aquí habrá objetos Vale Encontramos una proteína Pues vaya objetos Me han dado Para el pedazo Combate Que hemos echado Ah vale Que creo que tenemos Que echar Tiene pinta ¿No? Por lo menos Aquí tiene pinta De que tenemos Que echar Otro Ah no No nos deja pasar Si no nos deja pasar No No El Team Rocket No Vale aquí tenemos Al Team Rocket Pero como he dicho No estamos Preparados Competitivamente Pero claro No sé Cómo tenemos Que ir a curar Porque esto será Un combate Así que nada Pues lo investigaré Fuera de cámara Y nada Pues espero Que os haya gustado Que apoyéis Con ese pedazo De like Que le deis por aquí abajo chavales Al botón de suscribirse Y bueno Pues como siempre Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós